muy buenas mis queridos suscriptores cómo andan mucho tiempo sin subir un vídeo evidentemente por este tema hoy pateamos la cuarentena la revolcamos por el piso y nos vamos a pescar chau tomando las medidas necesarias vamos a ir a pescar chau no hay vuelta así que vamos a tratar de pasar un día lindo un día bien vamos a salir con diego nos vamos a ir para el este vamos a tratar de sacar alguna chanchita brotola y alguna burra lo que se cruce en fin cómo están ustedes espero que estén bien es una situación de el orto porque es una situación del orto la que estamos viviendo entiendo que mucha gente se le está complicando para poner un poquito de un plato de comida en la mesa espero que estén bien y unidos lo mejor de todo es que la familia está unida y bueno después de eso las amistades las amistades que se hacen en la pesca saben bien que son en la gran mayoría son amistades fuertes al menos me ha tocado no todos son amistades fuertes pero pero si la gran mayoría sí y bueno decirles qué y la pasen lo mejor posible darles un abrazo muy fuerte y la fuerza para seguir adelante voy a tratar de empezar a salir así sea solo para llevarnos un poco material porque la verdad que estuvimos muy quietos muy expectantes de esto hay que respetar el tema de de la higiene pero bueno ya sabemos de qué va esto y sabemos que nos tenemos que enfermar todos porque es así en resumen ya leímos muchos ya nos informamos mucho de esto y sabemos que todos nos vamos a enfermar solo que lo hay que hacer de a poquito para que puedan controlar el tema de los CTI etcétera etcétera por suerte son pocos los que realmente se ven afectados en el país y bueno lamentablemente ya se fueron algunos así que bueno una etapa más en la vida y en la historia del ser humano así que nada vamos a buscar la carnada y vamos a empezar la jornada ya pasamos por agropesca tenemos camarón langostino y lisa vamos a probar está el viento suroeste clavadito bastante ventoso vamos a ver qué posibilidades hay está bastante revueltita el agua tapadita así que vamos a tratar de pinchar alguna corvinita alguna brótola a ver si anda por ahí abajo buscando comidita vamos a ver qué pasa hoy acá estamos en las toscas ya llevamos estamos haciendo un lancecito hay viento mucho viento estamos tratando de hacer que paren los plomos ya está viejito vamos a ver qué pasó vamos a trasladarnos a su a su hombro disculpen el viento está complicado no van a escuchar mucho pero vamos a ver why no es Nacho ¡Aberí! ¡Aberí! ¡Algo está saliendo! Bueno acá viene otra cosa, vamos a ver que viene, otra más, mirá, mirá que liga que tenés esa cara, ¿qué pasa? ¿pelea más? Pelea mucho más, mirá me pelearon el ojo, este lo como, esta comible, esta comestible, la tiró, a ver, medimos, ahí, 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 chiquitito, al agua, nota lo grande, bueno está muy variada la cosa, muy variada, ahora sale una brótola, un brotolín, todo pulpa, todo miranesa, vamos a ver que puede salir después, salió con lisa. Bueno, acá tenemos el brotolero nazareno, los únicos pescados son brótolas. ¡Aberí! 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 No, 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 no! ¡Aberí! 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 Vamos a hacer esta tomada daño. Echó otra legal. ¡Buen bochuelo! Bueno, vamos en busca de la pesca de Nazareno Una linda... un lindo pez bolsa ¿Le pusiste el diente de verdad para el video? ¡Me muero! Está bien, vamos a ponernos el diente Salimos de la costa, vamos a ir a otro punto Pasamos por un lado a comer Porque bueno, arrancamos muy temprano ¿Y ahora a dónde nos estamos yendo hoy, Vito? Santa Lucía del Este o Cuchilla Alta Santa Lucía del Este o Cuchilla Alta ¿El viento dirá? Vamos a ver qué pasadito Llegamos a Bellavista, está crecidito Vamos a ver, está bastante lindo acá justo porque está bastante profundo allá Pasando la espuma y tenemos un lance que si bien tenemos el viento de frente Llegamos bien Lo que estamos intentando es pasar aquella ola Atrás del todo Y quedarnos en el pozo que está atrás Y bueno, vamos a probar qué hay ¿Vos viste como reflejaste la caña por esto? No, no creo que fuese a eso, mirá arriba ¿Vos viste como reflejaste la caña por esto? ¿Para mí fue de arriba? ¿Papá esto de eso estaba enganchado? Si No entiendo por qué te reís Fue la cara del putarraco que pones Esto va a salir en el video Que te constes No me ha reído Pero voy a ver para la cámara y estás ahí Bueno, igual me imagino tu cara y me río Bueno, hasta acá con el video Se nos vino la noche Ya no podíamos filmar de noche Así que bueno Va a ser para la próxima un videito Seguramente acá abajo Te estás riendo Te estás riendo Nos vemos en el próximo video